De mañana Buenos días, sacerdote. Buenos días, Pelagio. Buenos días a todos ustedes. Y a este público. Conductor virtual de Maús, hombre. Ah, muy bien. Buenos días. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes con el curne? Bien, la situación es la siguiente. El terreno del curne fue adquirido, lo que es el curne viejo, le llaman, adquirido por la congregación de los Padres Paules, a la que yo pertenezco, en los años 50, a final de la década de los 50, los Padres Paules llegaron aquí en el 1955, y en el 1957 se creó la parroquia Santa Rosa de Lima. Y los Padres Paules somos misioneros, y como la tarea de la Iglesia incluye la evangelización, y la evangelización tiene muchas aristas, la educación es un punto fuerte de la Iglesia. Desde que surgió, incluso, las universidades fueron originadas por la Iglesia Católica, en el siglo XII, a final del siglo XI. Y incluso la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue creada en el seno de la Iglesia, por los Padres Dominicos, en el 1538. Y también, en esa tarea de la educación, en el mundo entero, la Iglesia ha trabajado por la educación, y de calidad, porque la educación católica es de calidad. Y la muestra es que dentro de los estudios que se han hecho con esto de las pruebas nacionales, de cada siete, de cada diez colegios que han salido bien parados en las pruebas nacionales, siete son católicos. Eso habla de la calidad de la educación. Entonces, los Padres Paules comenzaron a trabajar la educación, y se formó el Colegio San Vicente de Paul, donde funcionó la Iglesia antes, ahí en ese local del Curio, se creó el Colegio San Vicente de Paul, que era de educación secundaria. En 1969, había interés en que la universidad llegara aquí a San Francisco de Macorís, y al no encontrar lugar, tenían intenciones de llevársela para La Vega. y los Padres Paules decidieron prestar el terreno donde funcionaba el Colegio San Vicente de Paul. O sea, ¿qué prestado? ¿Era prestado? Prestado. Era, no, es prestado. Es prestado. Y ese, en ese afán, pues, se le cedió los derechos del colegio a los maestros para que lo instalaran donde está ahora el Colegio San Vicente, para ceder ese espacio donde funcionaba el San Vicente, para que la UAS se instalara aquí. Y los padres se quedaron con un colegio de educación primaria que es el Santa Rosa de Lima, que con el tiempo también se ofrece la educación secundaria. Ese acuerdo fue por un año. Se firmó un contrato por el superior de los padres Paules de Esteban Santaella y el rector, director del CURN en ese tiempo, el rector de la UAS. Y por un año. Renovable. Con el paso del tiempo, vista la necesidad de que la universidad continuara ofreciendo los servicios, esos contratos no se iban renovando, sino que cuando no se hace escrito la renovación, se hace ya una práctica, se renueva automáticamente. Con el correr del tiempo, la UAS fue desarrollándose y después lograron obtener el terreno donde está el centro ahora, en la salida a Náhuatl. Y en el año 1993, después que se construyeron esos edificios, vimos pertinente que ya la UAS tenía terreno suficiente y lugar suficiente para seguir operando y solicitamos los terrenos. esos terrenos en el año 93 se le escribió al rector de la UAS a Roberto Rosario, que envió dos abogados de la UAS a investigar el caso y ellos Roberto Santana. Roberto Santana. Santana. Envió dos abogados de la UAS a estudiar el caso y determinó que sí, que ese terreno había que devolverlo y dio la orden de que se devolviera. ¿Eso fue en qué año? En el año 93 fue la solicitud que se hizo. Después eso le dieron su tiempo y mandaron que se devolviera. Entonces, aquí el director de la UAS no lo devolvió. ¿Alegando qué? En primer lugar, yo había solicitado cuando yo estuve en los años 90 quien había solicitado cuando estaba Ángel Paula. Ángel Paula tenía intención de devolverlo y cuando llevó el caso al seno del consejo de la UAS nos hicieron una oferta que era darnos la mitad y yo le dije que no, que eso era de nosotros, no renunciábamos a la mitad. Padre, una pregunta, escúchame que lo interrumpa. Ustedes tienen los títulos de propiedad de ese terreno. Los tenemos. ¿Ese terreno se lo donó el Estado o ustedes lo compraron? Vamos a aclarar esa parte. El Estado no donó nada y eso se fue comprando poco a poco porque no era un solo terreno. Eran solares que se fueron comprando y hay incluso varios títulos de los solares. Es decir, no es un terreno que le dieron a la iglesia, no. Fueron solares que se fueron comprando. Incluso la familia García Villamán se dio un solar para los fines de la iglesia porque ahí empezó la parroquia Santa Rosa de Lima ahí se celebraba la misa y nos cedieron eso para uso de la iglesia y después que se instaló el colegio. Cuando nosotros reclamamos los terrenos que fuimos a actualizar los títulos se le devolvió a la familia García Villamán el solar que nos había prestado que estaba usando lo que le prestaron. A ustedes no le han devuelto lo que ustedes han prestado. Exactamente. ¿Y cuál es el inconveniente que hay ahora que no se puede devolver? Si ustedes tienen los títulos. El inconveniente que hay es muchas veces intereses contrarios a la iglesia que hay dentro de algunas personas cabeza caliente incluso gente que se formó en la iglesia que se hicieron líderes en la iglesia que a veces se oponen que esto y a veces falta un director del CURRE que diga si eso es de los padres paulés vamos a devolverlo y ya. Falta voluntad por parte de un director porque hay una orden de la UAS de los años 90 de que se entregue. Ustedes no han ejercitado el mecanismo legal entendiendo que deben llegar a un razonamiento de entrega de forma voluntaria o pacífica. Claro nosotros tenemos todos los títulos y si nosotros queremos solicitarlo por la vía legal nosotros ganamos el caso y se nos tienen que entregar pero nosotros los cedimos de buena voluntad en aquel tiempo yo supongo yo pienso que la UAS debe hacer un reconocimiento en su 50 aniversario de haberse establecido aquí gracias a los padres paulés como un reconocimiento porque es de bien nacido ser agradecido la UAS tiene terreno de sobra en todas partes y nosotros nos solicitamos porque nosotros tenemos muchas obras sociales nosotros tenemos un dispensario médico que ofrece muchísimos servicios tenemos un centro de formación técnica ahí mismo frente al dispensario que ofrece cursos técnicos con infotec gratis para la gente tenemos muchas obras porque a veces hay gente que desconoce la labor de la iglesia y hay otros que están interesados en adversar simplemente por adversar por ideología o eso pero hay un trabajo que nadie puede ignorarlo de la iglesia la iglesia ha hecho posible que mucha gente se eduque y se forme en el mundo interno y aquí en San Francisco de Macorís y gracias a la iglesia gracias a los padres paulés la UAS se estableció aquí porque en ese momento se iba iban a llevársela a la vega y nosotros facilitamos que se estableciera aquí entonces pienso que debiera haber un agradecimiento por parte de la UAS a la congregación y entregar ese terreno y hacerle un reconocimiento porque hace 50 años que lo prestamos padre parte de las protestas que se están escenificando ahora en la UAS 300 San Francisco de Macorís es precisamente exigiendo el acondicionamiento de ese local que no es de la UAS y vemos aquí en el contrato tengo el contrato que hace varios días lo presentamos cuando se le prestó a la UAS que en el artículo 4 de este convenio establece que queda convenido que las mejoras que habrá de fomentar o realizar de inmediato la sesionaria quedarán en beneficio de las sedentes salvo que por escrito ambas partes acuerden o pacten otra cosa aquí está establecido es decir que cualquier inversión que haga la UAS queda en beneficio de ustedes como congregación de paules con relación a la situación que se está dando ahora ¿cuál es su opinión con relación a esta demanda de hacer modificaciones y reacondicionamientos en ese local? Muchas veces la gente hace las cosas por ignorancia ese contrato dice que cualquier mejora que se haga pertenece a la congregación porque es un terreno de la congregación con título Es como está concebido en la ley en el código civil y las demás leyes sectoriales que establece que el que construye en terreno ajeno es el dueño del terreno porque lo que se deslinda es el terreno no la edificación Y además de esa ley está el contrato firmado que es ley entre partes Exacto y que por eso ellos piden que se reacondicione eso no sé qué interés tienen pero cualquier mejora cualquier construcción que hagan no pertenece a la UAS pertenece a nosotros Padre Pelagio ¿qué acciones van a tomar ustedes? No, nosotros queremos que el director del CURNE se reúna con nosotros y haga entrega de eso y si no se hace la entrega pues lo solicitaremos por la vía legal Pero ustedes han solicitado reunirse con el director han hablado se han llamado No, ahora no porque esto sale a flote por la protesta que hicieron algunos de que se remodele y surgió eso pero nosotros tenemos depositada esa solicitud de hace mucho en estos momentos nosotros vamos a solicitar una reunión con el director del CURNE lo correcto lo correcto es que él le diga a esos estudiantes y maestros y líderes que eso no es de la UAS que es de nosotros y que lo va a devolver que lo devuelva amigablemente como se lo prestamos amigablemente nosotros no tenemos intención de pelear tenemos intención de que nos devuelvan eso como nosotros lo cedimos amigablemente porque nosotros somos una institución que ha trabajado todo el tiempo con la educación y que más que un conflicto padre debería como ya usted planteaba ser agradecida en la universidad y las autoridades por 50 años de haberle prestado ese local entonces quiere decir que el movimiento que hoy tiene como dentro de sus reivindicaciones y que paraliza la UAS o el entorno de la UAS no se justifica es decir que están haciendo reclamos sobre bases inexistentes porque refleja que cuando usted le exige a la autoridad la remodelación de un local que pertenezca a la UAS está hablando de que esa autoridad en este caso nuestro amigo y profesor Medina ha faltado a su condición de administrador y de visualizar que se mejoren las condiciones de esas aulas ahora bien no es el caso porque el aula en que se pretende edificar o modificar realmente no le pertenece a la UAS y que ya tiene bastante tiempo solicitada en reintegro a los paules yo siendo regidor recuerdo que tuvimos que tratar el tema de esos locales o de ese terreno en el ayuntamiento y definitivamente es de los paules y fue producto de un acuerdo que hoy cumple 50 años dígame algo me pagaron el micrófono si no me oí ok entonces porque una cosa es a veces lo pido que me lo bajen porque es esto no pero que uno no sabe Camacho no está aquí está sensible fue que Camacho hizo revolución ayer y Carolina lo trajo pero eso es lo que quería significar que la protesta en bases inexistentes pierde efectividad y se estaría excediendo a la violencia en algo que no se tiene derecho yo pienso que hay muchas otras luchas que la UAS debe enfrentar o librar entre ellas es que completen las carreras de medicina y de otras carreras que los estudiantes cogen mucha lucha para terminar una carrera que son más importantes que eso que luchar por algo que no le pertenece padre hay que resaltar para que el padre pues tal vez esté en contexto de que esas luchas y esas peticiones de que se remodele el CURNE no es de la dirección de la UAS sino de un grupo estudiantil que se entiende y la ciudadanía me parece que entiende que debiera de enfocarse en otras cosas de mayor relevancia si yo pienso por eso lo digo porque los estudiantes debieran luchar para que se le completen las carreras que todavía no es tan completa del pensum aquí en San Francisco y que a veces tienen que irse a la capital para concluir una carrera y que pasa mucho trabajo se pasa mucho tiempo para terminar una carrera hay carreras que se pasa demasiado tiempo para terminarla y los jóvenes cogiendo lucha entonces pienso que la lucha de los estudiantes debiera ir dirigida en cosas que sean productivas para ellos y beneficiosas tengo aquí el documento padre que data desde el 6 de noviembre de 1993 estamos hablando de 26 años que ustedes tienen 26 años solicitando de manera pacífica la devolución de esos terrenos mírenlo aquí está fue dirigida al licenciado Roberto Santana que era en ese momento rector de la UAS de parte de el padre Martín Tirapu párroco de Santa Rosa de Lima aquí en San Francisco de Macorecí aquí en el texto se puede ver cuando yo le establecen que los terrenos donde ha estado labrando el centro que fueron cedidos por la congregación y que ya en ese entonces tenían ya un centro nuevo y que por eso le estaban pidiendo la devolución del mismo ahora bien si luego de la reunión el padre no usted espera el llamado a la devolución de este terreno que está ocupando de manera ilegal ya la UAS y de manera si se quiere arbitraria ¿ustedes estarían accionando en justicia? claro que sí nosotros tenemos todos los derechos sobre ese terreno y los títulos actualizados con pago de impuestos y todo eso se se hizo entonces como lo solicitamos lo solicitamos de buena forma como lo entregamos de buena voluntad pienso que que si hay un rector un director del CURN que también tenga buena voluntad lo va a devolver no va a haber conflicto porque eso es un terreno que nos pertenece a nosotros algunos de los planteamientos que se han hecho tanto en este espacio y en otros círculos es la necesidad que tiene la UAS de la incapacidad de albergar la cantidad de estudiantes en el centro y que sería un impacto negativo el hecho de no tener un lugar donde pues tener a los muchachos que reciben materias en el CURN viejo de hecho se ha estado solicitando el local de agricultura que está al lado del agua porque el agua el recinto no tiene capacidad ahora para la sobrepoblación estudiantil que tiene y se ha entendido y se ha dicho bueno pero el recinto lo está necesitando ahora los padres paula y la iglesia tal vez no le darían el uso que si se le está dando que le está dando el recinto y que necesita entonces en ese sentido nos gustaría escuchar su referimiento para que aclare arroje luz y quitarse esos pensamientos que se entienden que el recinto si le está dando el uso que tal vez ustedes no le darían aun siendo ustedes los dueños un asunto como social o de necesidad del momento es que nadie puede especular el uso que le vamos a dar nadie puede saber que nosotros no le vamos a dar el uso que se le va a dar porque eso es una propiedad nuestra y nosotros le daremos el uso que consideraremos que se le puede dar nosotros tenemos desde el 93 cuando se construyeron los edificios nuevos son más de 20 años que han tenido para solucionar ese problema en aquel tiempo cuando lo solicitamos sobraban aulas porque se construyeron la UAS tiene varios terrenos que puede construir otros espacios para seguir impartiendo que son de ellos eso no le pertenece que lo devuelvan y que lo devuelvan y la solución tiene que buscar a la misma universidad que tiene un presupuesto grande en educación yo quiero recordarle a propósito y antes de que el padre se vaya al director de San Francisco de Macorís Miguel Medina que la constitución establece es el derecho de propiedad y que dentro de ese derecho de propiedad que ellos están avalados hay el derecho a la disposición de la cosa o sea usted tiene derecho a disponer y ellos están en este momento disponiendo que se le devuelva para el uso que ellos entienden correspondiente vamos a devolverlo vamos a devolver ese terreno que no les pertenece independientemente de que tengamos que exigirle al Estado que nos entregue terrenos en otro lugar pero lo que le corresponde a ellos en buen derecho vamos a devolverlo vamos a ser responsables yo sé que Miguel Medina que es un hombre serio y un hombre muy responsable va a otemperar ese llamado y eso se va a resolver tienen 26 años solicitándolo yo entiendo que si no hacen una acción padre un poco más contundente no lo van a lograr si nosotros vamos dando los pasos yo pienso entrevistarme con Miguel para hacerle la solicitud como nosotros le estamos reclamando y si no logramos que se nos devuelva como nosotros le entregamos de buena fe entonces tendremos que recurrir a la parte legal que tenemos todos los derechos muchísimas gracias al padre Pelagio Taveras por orientarnos y arrojar luz sobre este caso esta situación que vive la iglesia y los padres paules y el recinto UAS San Francisco con esta extensión del recinto Alcurne Viejo muchísimas gracias padre gracias y quiero recordarles que ha habido varios directores que a los que nos hemos acercado nos han hecho oferta que nosotros no hemos aceptado porque la boda tiene terreno nos han ofrecido otro terreno en otra parte a nosotros no nos interesa eso y nos han ofrecido comprarlo a un precio que no es el correcto entonces no lo estamos no estamos interesados en venderlo entonces pienso que es un un hecho que algunos decían en una ocasión que no lo querían devolver porque pensaban que ahí se iba a instalar algo de la de la universidad nordestana pero nosotros no tenemos nada que ver con la universidad nordestana los padres paules la universidad nordestana es de la diócesis de San Francisco pero eso es un asunto de ustedes pero aunque si fuera para eso ustedes tienen el derecho a disponer exacto porque es un terreno un terreno nuestro pero que era alguno de los argumentos que ponían eso se da porque hay dos instituciones como una la universidad autónoma o sea por esos temas que esa es por ellos pero ellos ellos no tienen ningún derecho a objetar eso porque es un terreno que nos pertenece muy bien muchísimas gracias padre vamos a nosotros a recordar la pregunta del día cree usted que en un gobierno de Luis Abinader se someterá la justicia a los corruptos cree usted esto mírela ahí escríbanos su comentario vamos a una pausa usted no se despegue porque continuamos con más aquí en su programa de mañana